pero en el mejor de los casos Toach y Pilatón esa parte de Toach y Pilatón son 200 megavatios 208 megavatios que faltan estarán para más o menos abril el próximo año pero ya la noticia sale y la gente ya se tranquiliza ya va a venir pero van a venir 200 megavatios de una necesidad de más o menos 1000 megavatios de generación térmica más la compra de energía Colombia que son como 300 megavatios entonces entre 1300 se necesita va a haber 200 y eso para abril entonces no se hagan ilusiones este periodo que se inicia en septiembre y que normalmente se va a ir de largo por lo menos hasta abril del otro año febrero, marzo la vamos a pasar en apagón tenemos que ver cómo nos divertimos con los apagones y en la oscuridad aquí aquí energía eléctrica va a escasear por todo lado pero además es la gran oportunidad para los negocios verá el pueblo ecuatoriano está hecho nudo con esto de la energía eléctrica sí pero hay otras personas que festejan porque cuando aparecen las crisis la solución de las crisis genera contrataciones a dedo contrataciones emergentes entonces esto les cae como anillo al dedo de aquí saldrán millonarios Raimundo y todo el mundo con la instalación o con la compra con el alquiler de toda suerte de cosas que necesiten para el sector eléctrico selec en un comunicado en redes sociales comunicaba que a través de su unidad de negocio hidrotapi ha firmado un acuerdo parcial con la empresa rusa Yamash para reanudar y finalizar los trabajos pendientes de ese proyecto que luego dice el comunicado que luego de más de 15 años de construcción y abandono con la firma de ese acuerdo se reactivarán los trabajos de montaje electromecánico con especial énfasis en acelerar las labores necesarias para poner en funcionamiento la central hidroeléctrica a Yurikin que tendrá una capacidad de 204 megavatios doctor ellos aseguran que esto está ya casi listo ¿qué tan cierto podrá ser eso? a ver en el mejor de los casos primero la terminación de las obras civiles ojo expliquemos a la ciudadanía verá estamos en el Ecuador no se olvide ¿no? paisaje lindo comida rica en cualquiera de las provincias se come rico linda gente en trato social pero políticamente y en el manejo del estado es una porquería este país entonces para poder usted instalar los equipos electromecánicos en una parte de la central Toach Pilatón que falta por por ingresar al sistema interconectado con más o menos 208 megavatios se necesitaba que terminen las obras civiles y los chinos cuando no se quedaron con esa obra y la difirieron y no la terminaron y los reventaron al Ecuador y no hubo poder humano que lo ponga contra la pared a la empresa china y la mande sacando y le cobre lo que sea y lo que no sea porque no pueden topar a los chinos porque los chinos eventualmente es el crédito que necesitan y hay intereses cruzados con los chinos entonces pero mientras tanto fueron tan pero tan pendejos la palabra es esa que ya contrataron la instalación de los equipos electromecánicos con los rusos y los rusos les querían joder la pita a los rusos diciendo que por qué no instalan porque no están las obras civiles y querían cargarse contra los rusos y armó un escándalo ahora vuelven a aparecer que ya han renegociado con los rusos para que trabajen pero terminen las obras civiles pero en el mejor de los casos Toach y Pilatón esa parte de Toach y Pilatón son 200 megavatios 208 megavatios que faltan estarán para más o menos abril el próximo año pero ya la noticia sale y la gente ya se tranquiliza y se ya va a venir pero van a venir 200 megavatios de una necesidad de más o menos 1000 megavatios de generación térmica más la compra de energía colombia que son como 300 megavatios entonces entre 1300 se necesita va a haber 200 y eso para abril entonces no se hagan ilusiones este este periodo que se inicia en septiembre y que normalmente se va a ir de largo por lo menos hasta abril del otro año febrero o marzo la vamos a pasar en en apagón tenemos que ver cómo nos divertimos con los apagones y en la oscuridad porque aquí aquí en el mundo se va a escasear por todo lado pero además es la gran oportunidad para los negocios verá el pueblo ecuatoriano está hecho nudo con esto de la energía eléctrica sí pero hay otras personas que festejan porque cuando aparecen las crisis la solución de las crisis genera contrataciones a dedo contrataciones emergentes entonces esto les cae como anillo al dedo de aquí saldrán millonarios Raimundo y todo el mundo con la con la instalación o con la compra con el alquiler de toda suerte de cosas que necesiten para el sector eléctrico ¿por qué? porque esa es la verdad y resuelto el problema no lo han resuelto porque así instalen con este tipo de equipos que funcionan con hidrocarburos mil megavatios que es el objetivo más o menos inmediato así instalen la crisis seguirá porque en hidroelectricidad no están haciendo nada no están haciendo absolutamente nada y está ahí parado emiten una resolución mediante la cual se clasifica como información reservada determinada información que está siendo discutida negociada con Canadá en el marco de la negociación del acuerdo comercial entonces ¿qué es lo reservado? que están queriendo y están haciendo que sea reservado las propuestas bilaterales propuestas no acuerdos propuestas bilaterales para los textos de las disciplinas están negociando listas y programas y documentos etiquetados documentos que las organizaciones de las partes intervienen en la fase de negociación y que soliciten cualquier de las dos partes que sean confidenciales así como otros documentos relativos este proceso que no han sido tratados como confidenciales en el pasado ¿qué dice esta resolución? esta resolución dictada por la ministra de producción y comercio exteriores exterior inversión y pesca que es lo que dice adicionalmente que la reserva de la información detallada en este artículo en el artículo 1 de la resolución durará dos años contados aquí viene una frase que es importante ver contados a partir de la suscripción del presente instrumento o hasta la fecha de suscripción del acuerdo comercial entre la república de ecuador y el gobierno de canadá entonces ¿qué es lo que pasa? lo que están diciendo más o menos más o menos más o menos es que todo lo que están discutiendo en este acuerdo que va a ser suscrito que sea confidencial entonces no están en el fondo no están diciendo el acuerdo ya firmado con canadá va a ser confidencial no el acuerdo no puede ser confidencial porque es un tratado internacional y además que tiene que pasar por la asamblea nacional para la aprobación de cajón y por el dictamen de la corte constitucional entonces están pretendiendo que estas negociaciones previas sean confidenciales que tiene algún sentido pero que en todo caso casi casi es como decir no cuestionarán lo que no pedirán información sobre lo que estamos negociando sino cuando ya esté todo oleado y sacramentado entonces en un país donde siempre viene la trampa siempre vienen las cosas que ya están hechas y después hay que aguantar todas las barbaridades que firmaron entonces es preocupante porque además por partamos de un ejemplo el tema es profundo mañana un asambleísta si obviamente si le interesan estos temas porque muchos de ellos están en otro patín quiere conocer algo de lo que se está negociando con Canadá ¿por qué? porque están negociando algún producto que puede ser sensible tanto en exportación cuanto en importación por ejemplo si producimos un producto y estamos importando algo de Canadá alguien puede decir ¿y por qué importamos si tenemos el producto? entonces piden una información y dicen no le puedo dar porque es reservado es una forma de prepararse de bloquearse para que no cualquier persona sino estamentos que pueden pedir información como la asamblea nacional por ejemplo le digan ¿sabe qué? matatiru tirulá no le doy esa información porque está clasificada como reservada pero además una cosa clasificar como reservado una negociación como que no tiene sentido pero en todo caso no se está calificando como reservado el acuerdo en sí sino todos los pasos previos a la firma del acuerdo para que tengamos una idea de lo que está pasando Hola amigos soy Romero Robles jinete amazona de creador de la leyenda y quiero invitarles a un día inolvidable lleno de cultura pasión ecuestre y arte en movimiento este 26 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar un evento único donde la elegancia de nuestros caballos y la destreza de nuestros jinetes se unen en un espectáculo sin igual tendremos artistas excepcionales que harán de esta experiencia algo verdaderamente especial están cordialmente invitados entradas ya a la venta en Ticket Show ¡Hola a todos! Con Ball Fest tres días de evento online en circuito cerrado donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones no te pierdas este festival de estrategias en comunicación política informes www.consultoreslatan.com 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 Música Música